El Ministerio de Educación iniciará el próximo lunes la convocatoria para el proceso de designación de directores regionales y distritales por méritos profesionales, una medida implementada por primera vez en la historia del sistema educativo dominicano. Los aspirantes a directores regionales y distritales tendrán que demostrar sus méritos profesionales mediante concurso, con lo que se pone fin al régimen de favoritismo político que impera en uno de los más importantes sectores de la sociedad.